Este aquí, que en el día de ayer, en medio de un clima político que el gobierno establece, donde los empresarios son héroes y pueden hacer cualquier cosa, una cámara de casación acaba de decidir que todos estos tipos, en realidad se refiere a uno, Calcaterra, que está acusado de haber coimeado a un funcionario por Bonadio, dijo, en realidad no es una coima eso, eso es un aporte no declarado en una campaña electoral, que lo investigue la justicia electoral, es un delito inexistente. O sea, zafó Calcaterra. Calcaterra que además es una historia que hay que contar, porque si vos te metes, por ejemplo, cuando asume Macri, le da una fortuna de guita como subsidio, pero así, del Estado, a los días de asumir, a el soterramiento, la empresa que estaba haciendo el soterramiento de Sarmiento. ¿Quién hacía el soterramiento de Sarmiento? Su primo, Calcaterra. Con tanto cinismo Macri, que toma la decisión y no la firma, porque se la hace firmar a Michetti en un momento que él se va no sé a dónde. Entonces, toda la historia que se cuenta ayer es el final de una historia de impunidad. Es decir, un país donde, en general, digo en general porque ayer contábamos una historia distinta sobre el Perovich, los poderosos no pagan. Tarde o temprano aparece un juez que, por la razón que fuera, por convicción, ponele, por coima, ponele, o por presión, ponele, anda a saber cuál de las tres o de qué manera se combinan las tres. Aparecen tres jueces que dicen, ¿sabes qué? Borremos todo esto nosotros. Seguirlo a Calcaterra no nos interesa, mucho menos a Techín, mucho menos a Pescarmona, mucho menos a Ordequían.